Música Presidente Duque participó en la celebración del día de la niñez y recreación Destacó metas de su gobierno Durante la celebración el presidente Iván Duque hizo referencia a las metas que tiene su gobierno para mejorar las condiciones de los niños Pasar de 3 a 7 millones de niños con alimentación escolar todos los días, 180 días del año Dos, que tengamos asistencia integral para la primera infancia, 2 millones de niños Mi otra meta, la jornada única, pasar del 12% de los niños al 24% de los niños Y otra meta que es muy importante, yo quiero que en el 2022 tengamos 600 mil niños, adolescentes Que se gradúen en una mano con el diploma de bachiller y en la otra mano con el diploma de técnico Donde están ustedes construyendo los sueños en muchas de las habilidades que nos han compartido que quieren tener A su turno la primera dama María Juliana Ruiz motivó a los 19 niños provenientes de diferentes partes del país Entre los 7 y 15 años a que luchen incansablemente para materializar sus propósitos Aprovechen la capacidad que tienen en este momento de la vida, lo que son el ser niños Aprovechen la alegría, la energía, aprovechen la creatividad, los momentos de juego colectivo Para darse cuenta como todas esas cosas los van haciendo abrirse a construir un mundo en donde no solamente estén ustedes Finalmente el mandatario invitó a los niños asistentes a ser innovadores Y reveló que durante el primer trimestre del año fueron creadas 90 mil empresas La mitad de ellas en sectores creativos La lucha contra la corrupción nos une El país no puede ser tolerante con ninguna forma de este delito Dijo Duque En el relanzamiento de la revista Economía Colombiana de la Contraloría El jefe de Estado colombiano aseguró que el país no debe tolerar ninguna forma de corrupción La lucha contra la corrupción nos une Porque el país no puede ser tolerante con ninguna forma de corrupción Y yo creo que en la medida en que el Poder Ejecutivo Reconociendo la independencia de poderes, trabaje con la Contraloría Con los gobernantes locales, lograremos derrotar ese flagelo Asimismo Duque destacó que Colombia, pese a las adversidades, es un país resiliente Colombia no para Que lo que nos ha hecho grandes como país es no parar Que en medio de las adversidades nos paramos con esa fuerza resiliente y somos más Y somos capaces de desarrollar un país con las complejidades geográficas Con más de 22 ciudades de más de 100 mil habitantes Y somos capaces de tener un mercado que llega hoy a Europa, a Asia, a Norteamérica Que va desde el cine hasta el diseño de modas con los mejores talentos En línea con esto, el presidente subrayó que la economía naranja representa el 3,4% del PIB Más que la minería y la agricultura Por lo que ven las industrias creativas grandes oportunidades de desarrollo y crecimiento comercial Gobierno es respetuoso de la protesta social, mientras sea pacífica Dijo ministro de Defensa El ministro de Defensa, Guillermo Botero, rechazó los actos de violencia contra la Catedral Primada de Bogotá Y los desmanes ocurridos en la Plaza de Bolívar durante la jornada de protestas este jueves Aseguró que hasta el momento hay 35 judicializados En la jornada se desarrollaron 49 actividades Y yo diría que los puntos más importantes a recalcar Es que este gobierno es respetuoso de la protesta social, mientras sea pacífica Pues rechazamos los actos mandálicos contra la Catedral Es un patrimonio histórico de esta ciudad Rechazar los intentos para bloquear la movilidad Fue respetado el transporte público, concretamente los sistemas masivos de transporte Tanto en Bogotá como en las demás ciudades del país afortunadamente Y el tercer punto es que bajo ninguna circunstancia se acepta la violencia contra la fuerza pública A su turno la ministra del Interior agradeció el apoyo de la fuerza pública y los alcaldes Tenemos un reporte en el Ministerio del Interior de una solidaridad total con la fuerza pública Creo que las escenas que se vieron a través de los medios de comunicación De los ataques a la Policía Nacional aquí Han generado una gran solidaridad Y les quiero agradecer a todas las alcaldes y gobernadores quienes estuvieron también Coordinando con el Gobierno Nacional Toda la atención para que esta protesta terminara en forma como lo ha manifestado el Ministro de Defensa De acuerdo con Botero, la jornada dejó ocho policías y tres civiles con heridas menores La Super Salud abrió por segunda vez la convocatoria Para que quienes quieran y estén interesados en ser interventores, liquidadores o contralores Puedan postularse y así conformar la red de firmas que vigilan agentes del sector salud En esta oportunidad hemos contemplado otras disciplinas económicas, administrativas y ciencias de la salud El proceso de selección se adelantará entre abril y octubre de 2019 Actualmente la Super Salud tiene que vigilar la actuación de 48 mil agentes del sector Entre los que se encuentran EPS, IPS, hospitales públicos y privados, secretarías departamentales de salud, entre otros Tenemos que tomar algunas decisiones, decisiones de fondo Y necesitamos buenas firmas, buenos interventores, buenos liquidadores Lo que queremos es que participen las firmas que crean que pueden participar en la administración En la liquidación y la contraloría de las entidades del sector salud Según cifras de la Super Salud, 22 entidades prestadoras del servicio Con más de 21 millones de colombianos afiliados están bajo vigilancia especial El superintendente Aristizábal anunció que se vienen nuevas decisiones Que esta convocatoria garantizará mayor transparencia Los detalles podrá encontrarlos en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud El director de ingresos de la DIAN, Lisandro Junco, informó que la actualización del registro único tributario Le permitirá a la entidad que se formalicen los negocios Y también hacer un mayor recaudo tributario El cual pronostica del orden del 11,3% para el cierre de 2019 De manera oficiosa también el proyecto de decreto nos da la posibilidad de poder cambiarlo Ejemplo, la ley de financiamiento extinguió el régimen simplificado ¿Eso qué significa? Que ya no existe el régimen simplificado Y si usted tiene su código de actividad como régimen simplificado en el RUT De manera oficiosa la DIAN podrá cambiárselo a no responsable de IVA Que es una nueva condición que van a tener nuestros contribuyentes a partir de la ley de financiamiento La DIAN podrá, a través de los cruces de información, determinar si el contribuyente es responsable o no del impuesto a las ventas Destacó Junco Nosotros en este momento tenemos 16 millones de RUT en nuestro registro Y adicionalmente de esos 16 millones, 9% son personas jurídicas Aquí la apuesta es que con el régimen simple de tributación Que es una propuesta que está entregando el gobierno del presidente Iván Duque En donde se van a pagar pocos impuestos, se van a pagar renta IVA, ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil Se puedan inscribir 60 mil nuevos contribuyentes para bajar las cargas tributarias que hoy en día existen Y obviamente luchar contra un flagelo que es la informalidad que nos genera muchísimo daño Niños de varias regiones del país le contaron al presidente sus sueños y expectativas La ludoteca de la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá fue el lugar de encuentro de 20 niños Que de diferentes regiones del país llegaron a la celebración del Día de la Niñez y la Recreación Todos llenos de sueños, como Luisa Mafra quien cumplió uno de ellos, conocer al presidente Iván Duque Me dijo que quería ser cuando fuera grande, yo le dije que quería ser entrenadora de fútbol porque me gusta mucho el fútbol El mandatario no solo escuchó a Luisa, a uno por uno le preguntó sobre su proyecto de vida El presidente acompañado por algunos de sus ministros escuchó atentamente a los niños hablar sobre diversos temas En mi colegio tenemos una biblioteca Porque el niño es feliz jugando Sino que también una educación del corazón Por medio de plantas desalinizadoras de agua Al final los niños recibieron un mensaje de la primera dama y del presidente Tienen una, una, casi que una obligación con ustedes mismos Y es soñar en el futuro, pero empezar a construirlo a partir de las herramientas que tienen en el presente Yo quisiera ser recordado por ustedes Cuando yo ya esté viejito y ustedes ya sean Secretaría General de la ONU, piloto, oficial de la Fuerza Aérea, bailarina Y ingenieros Que ustedes me recuerden como el presidente Que dio todo para que la niñez de Colombia tenga las oportunidades Para hacer de nuestros sueños una realidad Los quiero muchísimo Este fue el trino del día Condeno los actos de violencia y vandalismo contra la Catedral Primada de Colombia Solicito a las autoridades avanzar rápidamente en la identificación y judicialización de los responsables de este ataque Para que se haga justicia ¡Gracias! Gracias.